El político guatemalteco Alejandro Sinibaldi, sobre quien un juez emitió una segunda orden de captura, estaba acusado de dirigir una red de corrupción en la construcción de obras e infraestructura que cobró sobornos por más de 10 millones de dólares, según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIC. Sinibaldi fungió como ministro de comunicaciones de este país centroamericano del 2012 al 2014 y fue mencionado en esta investigación en la cual la Fiscalía confirmó que para este nuevo caso también se giró una orden de captura contra el ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, por delitos de financiamiento electoral ilícito. Ejemplos de la simulación de servicios que aparecen también documentos como Constructora Benelli en el primer caso, o Constructora Agua Azul en este segundo, o Constructora Enflorido en el tercero, facturaban los servicios ficticios como lo expuso el doctor Archila. Estos servicios no pudieron ser prestados porque Benelli no contaba con activos fijos ni personal para prestarlos. Lo mismo ocurrió con Constructora Agua Azul. Las autoridades que este viernes realizaron 40 allanamientos para detener a al menos 10 personas implicadas en esta trama dijeron que siendo ministro de comunicaciones, Sinibaldi utilizó tres empresas de cartón o ficticias a través de las cuales cobraba sumas millonarias a las constructoras a las que se les asignaban a cambio contratos públicos. Los pagos, el ministerio pagó a estas empresas un total de mil ochocientos ochenta y dos novecientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve quetzales. Según se pudo establecer por medio de la documentación encontrada, que fue objeto de estudio, que para emitir un cheque de la cuenta de Constructora Agua Nelly, se requería el control y o visto bueno del señor Alejandro Sinibaldi Aparicio o en su defecto de personas de su círculo cercano. Las empresas creadas en Nicaragua utilizan nombres similares a la red en Guatemala. Aquí para que no hubieran muchos elementos de distorsión, encontramos Inversiones Benelli Sociedad Anónima y similar a Constructora Benelli Sociedad Anónima. Inversiones Domnico Sociedad Anónima, nombre de una de las fincas situadas en Petey. Sinibaldi, que renunció en septiembre del 2014 al Ministerio de Comunicaciones para buscar la presidencia del país, es buscado por las autoridades. Desde el año pasado se emitió una orden de captura para Sinibaldi por otro caso en el que supuestamente sufragó lujosos regalos a través de comisiones ilegales al expresidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos en prisión por supuesta corrupción.